y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos al vigésimo vídeo desde lucian the fortress of doom de super nintendo juego de neverland una compañía relativamente desconocida al menos en el mundo de los jrpg y único juego que yo conozco por lo menos de aquel es que de aquella o de esta época distribuido por taito es una cosa rara pero bueno así funcionó y bueno por supuesto la partida dedicada a david mongior que probablemente estará echando espuma por la boca viendo cómo estoy llevando la partida de mal o de regular pero bueno ahí está la partida y está dedicada para él así como la continuación recuela secuela temporal precuela en la historia del juego que vendrá pues dentro de un par de meses aproximadamente o dentro de un mes y pico después de ver estos de ver esta partida habrá un juego de pokemon por en medio si todo va según el plan de programación que tengo que tengo en mente dicho lo cual nos encontramos en unas de las islas que rodean un poblado llamado marse en el vídeo anterior llegamos a amarse persiguiendo a este tipo llamado brand que es el que nos tiene que ayudar a encontrar la alumina que es el material que nos hace falta para que el profesor pueda recubrir el falcón este barco que tenemos ahora mismo y lo podamos a ver si lo digo yo bien lo digo correctamente lo podemos hacer un submarino puedan pueda ir bajo el agua ya que bajo el agua se encuentran las espadas duales las dual blades con las que se supone que podremos derrotar a los sinistrales que están resucitando una es para mí para mí a estas alturas una estirada de chicle porque además no nos piden alumina y hasta nos piden 77 elementos de alumina y esos siete elementos parece ser que se encuentran dice diseminados en distintos lugares como digo en el vídeo anterior exactamente fuimos a marse que es una especie de lugar de un poblado que es como marítimo y tal y hicimos como una especie de crucero en el cual íbamos en un barco que no era el nuestro y dábamos como la vuelta hacia rodeamos cuatro islas que están cerca de marse esas islas forman lo que se llama aquí en el juego las llaman islas fargo para mí sería un archipiélago archipiélago fargo constituido por cuatro islas al norte se encuentra la isla elba al este está loire que es justo donde estamos nosotros al sur se encuentra la isla club al oeste se encuentra la isla aysen que está dominada por piratas así que lo lógico que es lo que nosotros estamos haciendo es ir a la cueva a la cueva loire a la isla loire a la cueva de la isla loire todas todas las islas tienen una cueva exceptuando la de aysen la de los piratas que tiene una torre parece ser que los piratas pues se han instalado en una torre y tal supongo que ya nos tendremos supongo estoy seguro que nos tendremos que encargar de ellos antes o después no sé si hay un orden determinado para visitar las las cuevas de estas islas lo que está claro es que lo lógico sería localizar a brand parece que ya no tiene escapatoria que está en esta isla y no está a ningún otro lado de hecho su barco está atracado en la en la isla así que por narices debería de estar ahí así que vamos a recorrer esta zona no lo he hecho sin guardar la partida o sea como veis estoy en el mismo punto que lo dejé en el día anterior yo he recorrido un poquito no tampoco me metido demasiado y la verdad es que la mazmorra es un poco más larga de lo que yo contaba y es un poquito más compleja porque tiene como como podéis ver hay diferentes alturas hay escaleras de estas de como de cuerda no que nos llevan ya hay diferentes plantas porque enseguida veremos que hay escaleras y veremos también que hay que nos llevan a distintos pisos de esta cueva y además hay escaleras que lo cual implica que hay como diferentes alturas hay unas tres quizás cuatro alturas diferentes en una planta luego supongo que habrán más así que esta planta más o menos la ha visto un poquito por encima y vale por cierto en el vídeo anterior también conseguimos por poner el vídeo anterior si no cuando hicimos la el nivel 7 de la cueva esta antigua bueno aquí hay una escalera yo encontrado dos escaleras en esta planta así dando vueltecitas aquí hay una y a la derecha un poco más arriba hay otra así que bueno pues no he entrado por esas por esas por esas escaleras pero ya me meteré con ellas me he pasado me he pasado no me acordaba no me acordaba que ahora hacemos bastante más daño de lo que hacíamos antes fallo mío hacemos mucho daño ahora ya estamos bastante bien con las con las nuevas armas que hemos conseguido relativamente hablando tenemos una defensa decente este parece que nos ha enterado el sap oeste vale dejadme que mire aquí tenemos un revivir tampoco tampoco me he puesto a mirar lo que había en los cofres ni nada lo único que he hecho ha sido darme una pequeña vuelta por aquí por la zona a ver que que se cocía no voy a decir engorroso pero sí que es un poco difícil recorrer toda esta zona entonces lo digo lo dicho vamos a hacerlo por plantas voy a recorrer todo lo que pueda esta zona si os acordáis por nosotros empezamos más o menos en la esquina inferior izquierda de la zona ya habían dos caminos o tirábamos para la derecha que no lo hicimos o tirábamos hacia el norte que enseguida había una escalera que nos mandaba para abajo estábamos muy cerca la verdad es que justo donde lo dejamos en el vídeo anterior estábamos muy cerca pues hay una forma de poder dar la vuelta a toda esta planta y llegar otra vez hacia llegar otra vez hasta el principio una vez que lleguemos al principio buscaremos esas entradas para ir al a la parte de abajo ahí hay una entrada es el cofre no lo podemos tomar todavía porque está más abajo de donde nosotros hemos pasado está debajo del puente que hemos cruzado antes otra escalera la segunda creo que no hay más en esta planta La plaza es decida pero no hay más en esa planta la plaza la plaza los la plaza el Le ha metido sueño a 3 de 4 Nada, una broma Y bueno, también tenemos No No, vale, está bien esto Aquí estamos En la punta más alejada de la entrada Esta es la esquina superior Esta es la esquina superior Derecha, correcto Que aquí había Un cofre que tiene un trozo de alumina Este es el segundo trozo de alumina Segundo que hemos conseguido Vale, por aquí Por aquí Joder de puta, esto es con el diluvio Eran peores los sapos que habían en la cueva antigua En la séptima planta de la cueva antigua Tenían más vida y además hacían más 6 de inteligencia Está bien Sucumbir Tengo que aprenderme las magias No me sé todavía lo que hacen la mitad de las magias Vale Por aquí Bajando esta escalera Llegaríamos a la parte más baja De la mazmorra O sea, de esta planta Por cierto, lo que estaba comentando antes Aquí están los cubos Los cubos rojos O los núcleos rojos Estos dan 15.000 de experiencias Si conseguimos tumbarlos Tienen bastante vida Pero si los conseguimos tumbar Dan mucha experiencia No he querido farmear aquí Vale, vale, vale Aguanta, no te vayas Me he curado, no me he curado Pues eso Los mimics ahora han evolucionado Estos cubos rojos O lo que sea A la izquierda De esta zona Se encontrarían A ver Objetos Poción de poder Esto va para ti Una Para ti Dos Va, que coño Para ti las tres Y luego La poción de hechicería Va para Ti Ah, no Me he equivocado Esto es lo que sube a la inteligencia La mental Un punto A todo para Lufia A tomar viento Y ahora Magia De Yerin Vale Lo he dicho Podríamos pasar por debajo del puente Si vamos hacia la izquierda Y llegar a una de las bajadas Pero todavía queda Más Queda una esquina todavía Por recorrer Vamos a ver si podemos sacarla ahora Y sacar todo lo que tiene dentro ehm ¿Qué pasa? Es el que tiene más vida, el troll, es el que tiene más vida de todos. Vamos a ver, aquí arriba había... sí, efectivamente aquí había un cofre. El mapa está diseñado para que andemos muchísimo, muchísimo. Es el rollo de esta zona, que andemos muchísimo. Vale, flecha oscura. Porque ahora tomamos estas escaleras y en el punto más alejado se encuentra el cofre. Luego, para coger el cofre que está aquí a la vista, tenemos que tomar otras escaleras e ir al punto más alejado. Es dar vueltas y dar vueltas. O sea, las escaleras están aquí. Bueno, pues nosotros a la izquierda del todo. Aquí hay otro cofre. Revivir. Luego, aquí hay otras escaleras. Y aquí está el cofre. Como veis, es... Anillo lucha. Equipo. Ojo que tú tienes un anillo muy tocho, eh. De hecho, baja todo. No sé lo que hace el anillo lucha, pero baja todo. Sube la agilidad, eso sí. Baja la defensa. El anillo lucha sube la agilidad. Ah, bueno, sube el ataque. Claro, sube el ataque. Porque el ataque no se toca. No se modifica. Pero claro, bajamos la defensa. No, 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 no. Baja también la defensa magia. Es que no sirve. O sea, simplemente sube la agilidad. No tiene... Anillo lucha, anillo narices. Sube la defensa. Baja la inteligencia 10 puntos. Sube la agilidad 10 puntos. Por dos puntos de defensa. No me meto yo en estos jaleos. Y este baja la defensa. Y sube la agilidad. No. O sea, no somos ágiles. De hecho, somos poquísimo... Muy poco ágiles. Pero tampoco es plan de hacer eso. Ahora sí que estamos en la esquina inferior derecha. De la planta. Magia. Y aquí ya volvemos otra vez al principio. No sé si falta... Sí, falta un cofre. Por lo menos. Míralo. Si seguimos... Mierda. A ver si suena la flauta. No, no va a sonar. No va a sonar la flauta porque esas tres calaveras meten sueño. Entonces va a haber menos gente que vaya a atacar. Entonces tenemos menos probabilidades de destruir. Además, estamos repartiendo los ataques. No estamos haciendo nada. ¿Veis? Es que lo sabía. No estábamos haciendo nada. A turno. Que estamos echando. No. Vib Central. ¿Veis? No. ¿Veis? Tú te limbie. No. 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 Vale, por aquí volveríamos hasta el principio, hacia la izquierda, por aquí podemos enganchar por las escaleras, podemos llegar a las escaleras, desde aquí llegamos, sí, por aquí pasamos por debajo del puente y llegaríamos a las escaleras que estaban aquí, las de la izquierda, las de abajo. Vale, claro, había una zona que estaba más arriba y una zona que estaba más abajo, es lógico que estemos, como hemos entrado por las escaleras de abajo, estemos en la parte de abajo. Vale, bueno, de momento puertas. Sin problemas. De nuevo tenemos muy pocas probabilidades de matar al ser tres cubos de estos, si les fuera la cabeza, serían 45, o sea, y nos permitieran matar a los tres, serían 45.000 puntos de experiencia. huye, 30.000. Por suerte estos tíos no hacen mucho daño con sus ataques, no mucho. Ojo, 15.000, vamos a rascar algo, ¿no? Nah, tío, no, qué asquerosos. Muy difícil. O cuando tengamos más daño, pues claro, será lógico que estos tíos sean fáciles de acabar con ellos. Andamos, vamos a terminar con esto, que todavía me llevo un disgusto. Vamos a ver, eh, magia. Para ti. Y para ti. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Revivir, aquí tenemos otra puerta más. que laditos que estáis, de verdad ostias, con esto no contaba yo vaya putada que putada, con esto no contaba yo estaba teniendo tanto cuidadito troll, el troll tiene vitalidad hay que respetar respetad al troll agua dulce que deberíamos empezar a pensar en utilizarla paso de, paso de utilizar el el, joder lo diré, lo de la magia de flotar pues si no nos tiramos una hora aquí rebuscando en el barro, yo que sé aquí tenemos a alguien, a ver, joder, pisar esto para ti, esto para ti y esto, es verdad que no lo mato con un golpe al vampiro no, pues si pues que le vaya andando o sea, teníamos que caernos porque teníamos que hablar con este tipo de aquí que igual es brand, ya lo que me faltaba para el duro que fuera brand me caí aquí mientras buscaba alumina encontré un poco, pero ahora no puedo salir si podéis usar magia, por favor, ayudarme vale, magia quiere decir para huir vale, vale, tranquilito tranqui, no te pongas nervioso, eh sobre todo no te pongas nervioso vale nos hemos caído y este tío nos pide que le ayudemos tranquilo, mi magia te sacará de aquí de verdad, estupendo, muchas gracias por cierto, estamos buscando a brand no serás tú, por casualidad si, soy yo me estabais buscando nosotros también necesitamos a alumina hemos escuchado que sabes dónde encontrarla ya veo, bueno, vosotros me habéis ayudado así que haré una excepción y os diré dónde está hay una pieza en la isla Elba dos en la isla Ulup y otra en la isla Loire una en la isla Loire Loire es aquí que ya la hemos encontrado dos en Ulup a ver, tenemos dos ahora mismo la que conseguimos ya hace un par de vídeos la de Loire, que es aquí serían dos dos más en Ulup serían cuatro cinco la de Isla Elba me salen cinco bueno, ya le he dicho que tiene una pieza que tiene una pieza podría ser la sexta unos portales conectan las cuevas de Elba y Ulup recordadlo u os perderéis entiendo vamos a sacarte huida pero claro si huyen huimos todos ah mira nos bloquea el camino encima de todo gracias tómate esto como agradecimiento alumina efectivamente ha dicho que tenía él algo de alumina o sea que ya tenemos tres piezas pero aún así todas las piezas que faltan suman seis bien, me marcho mi novio me está esperando en Marse ahora la cosa es seguimos explorando la cueva lógicamente pero ahora es todo desde el principio amárgate a ver que tampoco está tan lejos pero a ver si no queremos ir a por todos los cofres lo dejamos así pero como no sabéis si está ese objeto que te hace falta que te hace más fuerte ¿me entendéis? ¿no? bueno vamos a ver la forma más rápida de llegar es por aquí por arriba no creo no creo que no hay ningún camino rápido para llegar es tomando esa escalera que se ve vale estando así el núcleo separado en vez de que no taquemos a dos sino que atacamos solo a uno existe la posibilidad que podamos acabar con él vale guay a este no nos lo cargamos ni borracho pero bueno era de cajón era de cajón que no llegábamos a él pero bueno hemos acabado con esto ya bastante ¿qué haces curándote? asqueroso tomá salto no 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 estímulo no 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 Claro, el cofre no tiene que ser una trampa. O sea, podemos echar por aquí, que esto es un atajo, que al principio lo hemos visto. Ese cofre no tiene que ser una trampa. Pero también tiene que ser... ¡Oh, qué cabrones! Bueno, si no es por arriba, que sea por abajo, ¿no? O sea, tiene que haber alguna forma de coger ese cofre. Vale, por aquí hemos dicho que por aquí no había problema. Vale. 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 Ehm... Vale. 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 Vale, por ahí podemos subir. Por aquí abajo. Por aquí abajo. Vale, parece que las entradas, si os fijáis, las entradas que hay, las puertas, casi todas nos llevan a la parte de arriba. De esta misma planta, o sea, no cambiamos de planta, sino que llegamos, ¿veis? Nos lleva a otra zona. Flecha oscura, poción, mil monedas. Mil monedas, ¿pero estamos tontos o qué pasa? Ahí abajo hay un cofre. Una poción de poder. No puede salir un crítico, ¿verdad? De esos así chulos que sacáis vosotros de vez en cuando. Se quedan todos por lo menos un turno entero. Bueno, si no me ponen a dormir las calaveras, o nos paralizan, que también pueden paralizarnos. Alguno podría caer. Uno. Me cago en diez. Y van a ser dos. Bueno, así no. No nos engañemos. Pero, ¿por qué no te mueres? Como podéis ver, los mimics, o tengan la forma que tengan, nos los regalan. Es decir, o los matamos o no los matamos. Pero hay veces que directamente no huyen. Nos dan diez o doce turnos para poder acabar con ellos. Hemos sacado treinta mil de experiencia en este combate. Así a la broma. Jijijaja. Treinta mil de experiencia. Veintisiete mil. Venga. No me voy a pelear. Seis de fuerza. Cuatro de inteligencia. Seis de armadura. Mágica. Voy. Los demás se han quedado bastante cerca. Mola. Magia. Para ti. Para ti. Y... Aguro. Le hacemos una cura. Vale. Sí. Aquí me quedaba un cofre. Efectivamente. Un milagro. Esto es muy importante. Los milagros. Yo creo que para el final del juego. Los milagros son elixires. O sea, te curan la magia y la vida. La flecha oscura. No sé. Me están dando un montón de flechas oscuras. Y no sé para qué sirven. Vale. Ya lo he pillado. Ya lo he pillado. Esta es la otra escalera que nos devolvía. Ya. Vale. O sea, que las dos zonas estaban enlazadas. Muy guay. Entonces me falta bajar otra vez. Ir a hacer la parte derecha que he visto por lo menos dos cofres. Y me ha parecido ver también... Ahí hay una puerta. Esta ya la hemos hecho. Claro. Claro, claro. La puerta que estoy viendo con un cofre abierto... La puerta que estoy viendo justo a la izquierda de nuestra posición... Es el trocito donde nos caíamos al precipicio. Que normalmente los huecos se quedan abiertos. Cuando nosotros nos caemos se quedan abiertos. Pero en este caso se vuelven a tapar. Es de ser un poquito cabrón. Y esto es una mierda de nivel. Por cierto. De subida de nivel. Vale. Mínimo dos cofres. Y tenemos que bajar... Sí, bueno. Por aquí. Sí. Efectivamente. Sí. Simplemente tenemos que seguir todo el camino. Vale. Más o menos. Luego lo lógico será hacer teletransporte hacia la ciudad. Y en la ciudad buscar a Brandt. A ver qué me cuenta. O ya es simplemente hacer las misiones como nosotros queramos. Ahí. O sea, llevamos tres pedazos. Nos faltan dos islas. Es cuestión de hacer las islas en el... O sea, dos islas exceptuando la de los piratas. Que yo creo que la de los piratas va a ser la que va a tener la lumina que nos va a faltar. Pero primero tenemos que hacer las otras dos. Luego ya haremos la de los piratas. A ver, aquí había un cofre. Sí. Aquí había un cofre. Arriba a la izquierda había otro cofre. Esto no me gusta. Hay un desperdicio. Pero bueno, venga. ¿Qué vamos a hacer? Esto no me gusta. Aquí a la derecha había Sí, había un cofre Con una super potión Y aquí había Un Una emboscada, es lo que había Vale Tú aquí, tú aquí Tú aquí Y tú aquí Mal Vale Aquí hay dos cofres más Que es magia más A ver En esta zona Hemos estado En la parte de arriba La hemos hecho entera Y la parte de abajo Me falta Lo que es la parte De izquierda Y en la otra planta La hemos hecho entera Y luego La que había abajo Que era la zona de castigo Bueno, zona de castigo Teníamos que caer Magia X Teníamos que caer Para encontrar a Brand Es que también Pues el chaval Estaba un poco Funado, eh Si no lo llegamos A rescatar nosotros Y aquí Llegamos hasta la escalera Ahí está Pues Se acabó Magia Huida Salimos de la mazmorra Se supone que está Completamente hecha Magia ¿Para qué voy a estar Con el barco Dando bandazos Cuando Podemos dar salto Hacia marse Descansar Lo primero de todo Luego Lo voy a buscar A Brand La posada Estaba aquí abajo Sí Lo que pidas Hombre Lo que pidas Vale Eso es por un lado Esto era tienda de objetos ¿No? Si esto es tienda de objetos Hay una posibilidad Que me la he estado planteando Y es comprar Como O sea Una cosa así ¿Vale? De agua dulce Comprar muchísima agua dulce Y cuando estemos Investigando Cuando estemos O sea Cuando yo esté de grabación Hacer Meter agua dulce De tal forma De que aparezcan menos enemigos Y tengamos que hacer menos combates Que al fin y al cabo Pues los combates Son los que son Y Tienen Las características Que tienen Luego Luego Cuando ya no esté grabando Lo que puedo hacer es Meterme con Con la zona ¿Cómo decirlo? Meterme a una zona Y decir Venga Ahora voy a Voy a grindear Y lo que hago es No sé Por ejemplo Me equipo el anillo monstruo Para que salgan todavía más combates Etcétera Etcétera Y poder subir niveles Fuera de Fuera de grabación Es decir Hacer el mínimo De combates posibles En partida Cuando estoy grabando Y dejar El Dejar El grueso de los combates Para cuando no esté grabando Vamos a ver Y dónde se ha metido el Brand No 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 Vale Lo de los puntos Este es el que da la información interesante Aquí no hay nada Y aquí arriba Ah claro Está el sacerdote Y aquí está La novia Soy los que rescatasteis a Brand Gracias Ahora podremos casarnos Muchas gracias por salvarme Os estoy muy agradecido Encontrasteis vuestra alumina Una en elba Dos en ulub Una en loire Nos faltan Dos en ulub Una en elba He escuchado que el rey Herat Ha estado reuniendo a Lumina El rey Herat ¿Quién es ese? Ha estado reuniendo a Lumina Últimamente Herat está subiendo el río Al oeste del pueblo Subiendo el río Al oeste del pueblo O sea Hacia la izquierda La única forma de llegar allí Es en barco Vale O sea que aparte de las islas Todavía hay algo más Que es subiendo por el río No sé qué tal Vale Ok Pues parece que va a haber Una tal Herat Que será otro poblado Vale Ok Y ahora tenemos Tenemos Nos falta elba y ulub Que una es la que está al norte Y la otra es la que está al sur Y luego nos quedaría la torre Que es la que se nos queda A la izquierda Al oeste Que es la de Aysen Que no nos han dicho nada De Lumina ni nada De momento esa no existe Que es la de los piratas Entonces El otro día Bueno el otro día En el vídeo anterior Esta es la que hemos estado Y esta La que se nos queda a la derecha Podemos viajar De isla en isla Con los teletransportes Entonces Aquí Esta era Esta que era de color rojizo No Los mato de una Me he equivocado Bueno No pasa nada Vale Esta era de color rojizo Esta es Esta es ulub Que es la que está al sur Y aquí han dicho Que habían dos Y luego Este teletransporte Nos lleva a la otra isla Es uno de esos puntos de unión Que estaban diciendo Esto para acá Esto para acá Esto para acá Esto para acá Hombre púa Hombre púa Ponía ¿Y qué es esto? Malo Hace un poco daño físico Malo Malo Eso es que lanzan Algunas magias chungas Se han perdonado aquí Pero lanzarán algo jodido 56 puntos para subir de nivel Es que también La madre del cordero Vale O sea Ahora mismo Este teletransporte No nos sirve para nada Es obvio Vale Abajo O izquierda Pues en el sentido De las agujas del reloj Por ejemplo ¿No? No Este 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 Ah mira Va a salir Va a salir el combate Muy bien Con ese crítico Hay que Hay que recordar Cuáles son los más peligrosos Las calaveras No hacen mucho daño físico Pero Meten magia Muy potente Si las dejas Además Que te pueden paralizar Hay que acordarse Quienes son Los más fuertes Cuando te salen Varios enemigos Hay que saber Quien es el más fuerte Y decir A este Hay que pegarle primero O a este Hay que eliminarlo Porque te mete veneno Porque te paraliza Porque te mete piedra Por lo que sea Aguro Siete de fuerza Siete de fuerza Nueve de inteligencia ¿Veis? Esto es subir el nivel Bien Coño Bien A ver Vale Hay zona superior Otra vez Diferentes alturas En la misma planta Nos dan Un huevo de dragón No sé Cuántos llevamos ya Un huevo de dragón Un huevo de dragón Bueno, uno creo que nos lo llevamos para adelante. El otro ya veremos. El otro no. Da igual. Sabía que iba a pasar eso. Sabía que de un golpe... Es que es aleatorio, es completamente aleatorio. Lo mismo los atacantes, los que están en primera fila, Black y Aguro. Lo mismo hacen, yo que sé, 40 puntos a los bichos estos. Que lo mismo le hacen, yo que sé, le hacen 10. Y es mucha diferencia. No sabes calcular. Vale, Lucia sube de nivel. 12 de magia. 3 de fuerza, 2 de inteligencia. Meh. Meh. Vamos a ver. Ataque sospecha. Esto es así. Así. Se supone que Yerin más Lucia debería de caer el sapo. ¿Veis? Lo que yo decía. Hostia, liada tú. Liadísima. Baja el interruptor. Ah, pues no, 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 no. Vale, vale, vale. Pensaba que era un interruptor de esto. O se queda arriba, o se queda abajo. Y hacemos un cambio. Como no hemos recorrido a la zona, no sabemos lo que hacemos. Pero ahora sabemos que esa puerta se ha abierto. Lo cual, buen rollo. Ojo maldito. Vale, vale, guay. Más o menos los enemigos los tenemos controlados aquí. Incluso podemos farmear si queremos, buscando esos... Ojo que hay otro teletransporte ahí. Vamos a hacerlo de otra forma esta vez. Vamos a hacerlo de otra forma. Esto para ti. Me he equivocado, ¿verdad? Sí, sí, me he equivocado muchísimo. Pero una jarta me he equivocado. Lo he hecho fatal. Huye. No lo íbamos a matar de todas formas y huye. Pues mira. Menos dolor. No. Aquí no hay nada. Lo que no hay ninguna forma de subir aquí arriba. Otro teletransporte más. Ya van dos. Cofre. Anillo. Ponía anillo poder. No ha aparecido anillo poder. Eso no lo teníamos ya. No. Equipo. Anillo poder más. Sube todavía 10 puntos más. Pero claro, el anillo onda es que sube todo de las estadísticas. Ese no me interesa. Aquí es bajar 20 puntos. Subir 40 puntos el ataque. 40 puntos el ataque, gente. Y... Toma ahí. Esto no me interesa. Baja un punto a la defensa. Baja 10 de la inteligencia. Baja 5 de la agilidad. Para ganar tanto ataque. No me interesa. Con este... Aquí bajamos todo. Esto es daño por daño. Esto es daño puro. Es muy tentador. Pero no lo voy a utilizar. Eh... Vale, la cosa es la siguiente. Ahora podemos irnos a la otra isla mediante este teletransporte. Porque no hay ninguna forma de acceder a la zona central, a la zona elevada. Y hemos visto que hay varios cofres y una puerta que se ha abierto que probablemente habrá más alumina. Así que la cosa sería o vamos con el barco o vamos con el teletransporte. Pero tenemos que ir de una isla a otra. Y entonces hacernos un poco a la idea de cómo es la otra isla. Donde empezamos. Y supongo que también habrán teletransportes que nos llevarán al otro lado. Tendremos que estar viajando de una a la otra. Pero, tío, es que me parece... Me parece una auténtica burrada esto. A ver. Ah, este cofre ya lo abrimos la otra vez que estuvimos. Ahí abajo hay escalera. Aquí hay escalera. También. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y esto aquí. Muñeca de paja. Vale. O sea, llegamos directamente a la salida. O sea, a la entrada de la cueva. Es simplemente ahorrarnos el viaje. En barco. Bueno. Vale. Yo que sé. Si os gustáis, pues, 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 besaros. Yo que sé. ¿Qué queréis que os diga? Me vale. Me vale. Venga, sí. Bájame la defensa. A ver quién me va a pegar. Con la defensa baja. Porque tú no. Vale, 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 vale. Uh, madre mía. ¿Y qué se esconde detrás de la puerta número uno? Bola de humo. Espera. Que hay más, eh. O sea, ¿qué se esconde detrás de la puerta número uno? Vale, anillo a aturdir más. No, era eso lo que ponía. Anillo que sube la defensa. Bajamos la resistencia mágica, pero sube la resistencia física. No me interesa. No me interesa. Que no me interesa. Aquí. Sube la defensa 40 puntos. La defensa mágica 10 puntos. Y todo a costa de 5 de agilidad y 10 de inteligencia. Casi, 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 casi que sí, sabéis. Y en este subimos la defensa 30 puntos. Bajamos la inteligencia 4. Bajamos la agilidad 2. Y la fuerza la bajamos 10. Sí. Este es el segundo personaje que más sufre. Sobre todo por magia. Darle resistencia mágica. Puede estar bien. Pues podemos bajar. Pero tenemos... Si no he contado mal, 4 puertas. Que se dice pronto. Otro interruptor. Vale. Otro interruptor que nos lleva a otra puerta cerrada. Interruptor. Bajar. Nada. Solamente podemos bajarlo o dejarlo. O sea que solamente podemos hacer esto. Hay un teletransporte que nos lleva a este cofre. Cofre que huele que va a ver alumina. Mil por mil. Y podemos seguir por aquí. Vale. Casi. Casi no nos mete una hostia de 60 puntos. El tío cabrón. ¡Poción y eggs! ¡Poción y eggs! a fijaos aquí están las tres puertas una dos y tres vamos a salir por la segunda de las tres puertas o sea la segunda y la cuarta estaban conectadas hay una cosa que no me he fijado que no sé si lo podré ver desde aquí o no de las dos puertas tiene que haber una que nos mande a la zona de abajo y la zona de abajo nos lleva un teletransporte supuestamente el teletransporte nos lleva a la otra isla fijaos esa escalera de la izquierda es la que nos lleva abajo vale entonces esta otra es la que nos lleva al co vale 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 lo he pillado esta lo que no sé dónde me van a llevar las puertas o las puertas que hay en la parte de abajo pero bueno eso es lo de menos vamos a meternos en una o sea estamos ahora mismo en una mazmorra que son dos islas completamente diferentes no es que tengan dos plantas sino que son dos islas completamente diferentes simplemente que en vez de haber escaleras que suben y bajan hay teletransportes y hay unas palancas que tenemos que tocar para abrir las puertas de entrada podría parecer muy confuso o con mucho lío y de querrías tirar mucho de barco y tal y no hace falta porque no es tan complicado es simplemente imaginarte que no sabía no sabía nos mataba de una he hecho mala suerte bueno cogemos el cofre y lo dejamos vale lo dejamos aquí por hoy procuraré ponerme a grabar el siguiente vídeo lo antes posible antes de que me pierda y que se me olvide todo lo que hemos lo que hemos investigado me he equivocado me he equivocado me he equivocado me he equivocado a alguno tenía que darle pegado al este porque jerry no atacaba a todos y los mataba 90 puntos de apegar el hijo de la grandísima puta este de barro hay que pegarle al del barro hay que pegarle con con violencia la poción de hechicería nada no hay mucho más que comentar lo vamos a dejar aquí por hoy lo voy a dejar justo en frente de la puerta primera de todas bueno la primera la que estaba más a la izquierda tú te mueres es que lo sabía veis cada vez que intento atacar con dos personajes a un enemigo fuerte lo mato de un golpe y por lo tanto el segundo golpe lo fallo pero si solamente dedico a un personaje para golpear ese personaje falla o sea falla hacemos un golpe no lo hacemos lo suficientemente fuerte y no lo matamos por lo tanto se queda todo el turno no suelta el guantazo en el caso es que siempre me llevo alguna hostia vale pues señores aquí lo dejamos como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando esta partida lucia de fortress of doom y si queréis ya sabéis nos vemos en el próximo un saludo